Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa dónde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Cada día es un nuevo comienzo para aprender cosas nuevas, aprende a caminar con Cristo. Muy buenos días mis lindos excavadores, te saluda tu amiga linda. Y ahora vamos juntos y aprendamos del libro más increíble del mundo. ¿Listos? Comencemos. Para hoy 15 de octubre, el versículo se encuentra en Lucas 7, 47. Dice así, por eso te digo que sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho, pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. ¿Sabías que? La parábola de los dos deudores que contó Jesús se refería a Simón y a María. Y la historia se titula En la casa de Simón. Continuaremos con otra historia en la voz de su protagonista. Dijo el papá, hola, soy Simón, un fariseo que fue sanado de la lepra por Jesús. Como agradecimiento le ofrecí un banquete al que asistieron sus discípulos, más Lázaro que había sido resucitado por Jesús y otros invitados. Estábamos pasándola bien cuando de repente sentimos un olor muy agradable a perfume. Nos dimos la vuelta en la dirección del olor y vimos a María a los pies de Jesús, llorando, besándole los pies y echando en ellos perfume. Un perfume demasiado costoso como para desperdiciarlo así. No lo podíamos creer. Judas dijo que el dinero de aquel perfume era dinero perdido, que mejor se debía haber dado a los pobres. Pero Jesús le dijo que a los pobres siempre los tendríamos con nosotros, que ella estaba actuando bien. Yo no creía que Jesús era un profeta, pues si lo fuera, se hubiese dado cuenta de la clase de mujer que lo estaba tocando y se hubiera alejado de ella. Entonces el maestro me miró y me contó una parábola. Me preguntó quién ama más, si la persona a la que se le perdona más o a la que se le perdona menos. Yo le respondí que la que había recibido más perdón y me di cuenta de que ese mensaje era para mí. Jesús conocía bien mi vida, sabía cuánto había dañado yo a María, pero no me reprochó nada delante de los demás. La forma en que me habló y el hecho de no avergonzarme delante de mis invitados me conmovió y empecé a aceptarlo. Él era más que profeta, era el Mesías, el Hijo de Dios, y quiso salvarme a mí, que era un gran pecador. De allí en adelante mi vida cambió y llegué a ser un humilde discípulo de Jesús. Su amor y perdón me transformaron, alabado sea su nombre. Querido Jesús, gracias por tu gran amor y perdón para mí. Amén. Que sigas teniendo un jueves súper genial. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.